Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a Almería Plató de Cine. Hoy un escenario diferente, pero el invitado bien lo merece. Un gran, gran, gran artista y mejor persona. Un gran referente a nivel actoral y a nivel cinematográfico para todos. Con nosotros, nada más y nada menos que Fernando Colomo. Muy buenas, Fernando. Muy buenas, Salomé. Y cuéntanos qué te trae por Almería. Pues mira, por Almería me trae un curso que he dado, que acabo de terminar, que se llama Filming, como el actor ante la cámara. Y que se trata de practicar y de hacer escenas con actores y con otros que quieren ser actores o directores o directoras también. Y ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Yo he tenido el gran lujo y el honor de participar y te puedo decir que todavía no me llega la sangre a la piel de lo emocionante que ha sido. Y bueno, el hecho de tenerte aquí, para nosotros eres un gran referente y hemos disfrutado muchísimo el curso. Muchas gracias, muchas gracias. Porque además para mí ha sido muy... me lo he pasado muy bien. Ha sido dos días, ha sido súper intensivo, ¿no? Pero cuando ves el entusiasmo que tiene la gente y las ganas y lo bien que lo hacen, por ejemplo tú que lo has hecho fenomenal, y no lo digo porque estés aquí, pues es una alegría. O sea, es decir, haces un trabajo, pero un trabajo que te llena mucho, ¿no? Pues muchísimas gracias. La verdad es que nos lo has puesto muy fácil, ha sido súper sencillo trabajar aquí contigo, aprender todo lo que nos has enseñado y, bueno, insiste en que le tutee y me he puesto a trabajo porque para mí es una gran figura que tan asequible, tan ameno, tan sencillo, tan grande como sencillo. Entonces, dime. No, muchas gracias. Es que me hace muy raro que me tutees. Entonces, digo, que al revés, que me llamaras de usted. O sea, primero te sientes como muy mayor y luego también parece que se crea una barrera, ¿no? Y hablando de mayor, ¿cuándo piensas hacerte mayor? Cuando sea mayor, o sea, todavía me queda. Porque ¿cuántas películas se puede decir que llevas ya a tu espalda? Pues las tengo que contar porque se me olvidan, porque hay algunas que no sé si considerarlas películas porque es un documental, pero es largometraje, hay algunas otras que son sketch dentro de una película larga, pero así solamente de ficción yo creo que por lo menos 26 o 27. Pues yo creo que ya van mal la cuenta porque nosotros hemos contado muchas más. ¿Ah, sí? Sí, es que hemos estado ahí apostando esta tarde y salían muchas más. Muchas más no pueden salir. Sí, sí, yo creo que eran 38 o por ahí. Más los programas de televisión. Sí, bueno, más los programas de televisión, más la publicidad. No, largometrajes e incluso contando documentales no creo que lleguen a 28 y películas de sketches que tengo dos o tres. ¿Y nominaciones? ¿Cuántas nominaciones has tenido? No, nominaciones no tengo muchas, creo que tengo cinco o seis, una cosa así. Ah, y dice que no son muchas. No, no son muchas porque, joder, después de tantos años... Bueno, la verdad, debo decir que yo ya había hecho como siete películas cuando empezaron luego ya, lo cual es una faena, porque me podía haber llevado alguno de revelación, que ya no me tocaba. Bueno, ¿y desde cuándo te sale a ti la vena esta? Porque tu vocación era arquitecto, ¿no? No, 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 mi vocación siempre ha sido, primero era dibujante de cómic, cuando tenía 14 años hice un curso por correspondencia de dibujo de cómic y tal, que aprendí mucho de dibujo, pero luego ya con 15, sí, con 15 años, ya vi en el cineforum de mi colegio, que ponían películas los sábados, una que era Los 400 golpes de François Trifo, y de pronto fue una película que me conmovió, y yo dije, joder, yo quiero hacer esto, o sea, todo el mundo hablaba de este Trifo y tal, digo, pues yo quiero ser como Trifo, ¿no? Y a partir de ahí ya, al año siguiente, o al año siguiente o al otro, cuando estaba en el último curso del colegio, ya rodamos una película. O sea, que empezaste a hacer cine antes de acabar la carrera. Sí, sí, antes de empezar la carrera, o sea, porque luego yo empecé arquitectura realmente porque no, porque para estudiar cine tenías que tener 21 años antes, había la escuela oficial de cine, no existía esto de la facultad, si hubiera habido la facultad, yo me habría metido ahí en la facultad y me habría olvidado de arquitectura, que era muy duro, pero luego la verdad es que no de arquitectura, una vez que conseguí ingresar, que fue de Durillo, pero me lo pasaba muy bien, y me dio cuenta que me gustaba también, ¿no? Entonces hubo un momento que tenía ahí algún poco de duda, pero ya cuando ya estaba en cuarto de arquitectura, ya me presenté a la escuela del cine, y terminé arquitectura, y un poquito después terminé cine, empecé a trabajar como arquitecto durante cinco años, y con lo que gané, y con otros amigos arquitectos que lié, formé una productora y dirigí mi primera película. Fantástico, ¿no? Y tus fronteras no se limitan solo a España, has estado rodando también fuera. Sí, fíjate, a pesar de que a mí me llaman el director de la comedia madrileña y esto y tal, la verdad es que he rodado en cuatro continentes, menos en Australia, he rodado en todos los lados, he rodado en Estados Unidos, he rodado en México, he rodado en París, en Londres, en África y en India incluso. Bueno, en México me han dicho por ahí que tuviste anécdotas muy curiosas. Muy curiosas. Junto a Navilén. Sí, muy curiosas, muy curiosas. ¿Y te atrevería a contárnoslas? Sí, sí, bueno, estuvimos detenidos en el hotel hasta que llegó el productor y pagó, con la amenaza de que nos iban a meter en la cárcel. De hecho, metieron a tres, que eran los de producción. Inicialmente querían meter al director porque pensaban que era el responsable, pero la señora de Katherine, que era una mexicana, me salvó. Dijo, no, no, el director es un artista, no tiene nada que ver con esto de la producción. Y me salvó a mí, pero metieron a tres de producción. ¿Qué haríais? Una película. ¿Qué película? Seguramente estaba vetada en aquel tiempo. No, 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 lo que leíamos es que el productor no pagaba. Y entonces se cortó el rodaje, nos retuvieron en el hotel, nos amenazaron con irnos metiendo. De hecho, creíamos que al día siguiente íbamos a estar en la cárcel, pero nos dieron un poco de vidilla y solamente estábamos detenidos o retenidos en el hotel, no podíamos salir. Qué historia tan larga, ¿no? Tanto tiempo de rodaje. Y hablando de tiempo, ¿has notado algún cambio? ¿Cómo ha evolucionado el cine? Tú que has vivido tantas épocas dentro del cine español. Bueno, pues sí que ha evolucionado, porque realmente ahora, por ejemplo, siempre se han hecho bastantes películas. Pero claro, ahora puede ser muy barato hacer una película, porque tú puedes hacer la película con un móvil. Con lo cual, hay más películas, hay más competencia, eso sí que lo noto. Y luego también, técnicamente, ha evolucionado mucho, en general, para bien. O sea, porque cuando yo empecé, rodábamos con tan poquito dinero, con el celuloide, que costaba tanto. No podías apenas repetir, ¿no? Entonces tenías que ser muy contenido, ¿no? Pero a mí me alegra haber tenido esos principios, porque también te dan bases como para controlar más y para no enloquecer, ¿no? Ahora mismo, la verdad es que técnicamente, en el cine español tiene un nivel altísimo. Bueno, y en cuanto a contenido, creo que te tachan a veces de irreverente, ¿no? De irreverente, no, no lo sé. En cuanto a contenido, ahora mismo, o sea, la realidad es que, digamos, los creadores están o estamos peor. Porque ahora mismo se hacen muchas películas, pero hay, digamos, en la cúpula de la producción, que son las plataformas y las televisiones, son un poco los que deciden lo que se hacen, ¿no? Con lo cual, en el fondo hay menos libertad. Pero, sin embargo, yo a ti sí que te veo que vas con los tiempos, porque desde bajarse al moro, que fue todo un hito en su momento, hasta ahora la del poliamor, que está muy de moda y muy... ¿Cuánto ha llovido? Bueno, a mí la verdad es que sí que me gusta como el estar siempre como un poco husmeando ahí, como que es lo nuevo, no lo que es lo que hay, ¿no? Pero es algo que me ha salido siempre, ¿no? No ha sido como voluntario, ¿no? Para que una película te motive y tal, tiene que ser algo que tú descubras como que es diferente, ¿no? Y que sea como, uy, voy a contar esto que no se ha contado, ¿no? Cuando tienes una película y tienes la sensación de que ya se ha hecho, pues ya de entrada pierdes como mucha motivación. A mí me da la sensación de que tus películas se caracterizan mucho por ese toque de humor que no falta en ninguna de ellas. Quizá a veces un humor un poco ácido, pero no deja de ser cómico, ¿no? Sí, la verdad es que el humor es algo que me ha perseguido sin yo buscarlo de una forma específica. Hay algunas que sí, ¿no? Hay películas como La vida alegre, que ya era claramente una comedia, ¿no? Pero mi primera película, que era Tigres de papel, era una película más bien dramática, ¿no? Lo que pasa es que en el momento de rodar yo tuve la sensación de que había que desdramatizarla. Entonces, el guión es igual, pero los actores le decía que no lo hicieran como muy intenso, que no fuera una cosa como de... Porque el protagonista, el primer día era como un sufridor y tal, no era todo... Y yo dije, no, yo no quiero esto, ¿no? O sea, quiero como que parezca más liviano, ¿no? Que luego se pueda descubrir que es una cosa que tiene su drama y que tiene su complejidad y tal, ¿no? Pero no quería de entrada hacer así como un drama, ¿no? Y, bueno, es algo que me ha perseguido, aunque luego hay películas como que tienen escenas muy violentas, ¿no? En que hace una chica como tú en un sitio como este hay una violación a Carmen Maura que ya no la puedo ver, o sea, porque además me parece eterna. O sea, si fuera ahora le metería tijera. Y ahora que hablas de Carmen Maura, ¿algún artista así un poco fetiche que tenga en la cartera? Bueno, sí, digamos de mi generación Carmen, que empezamos juntos, hice las tres primeras películas con ella. Que también fueron, sus dos primeras películas fueron Tigres de papel y Que hace una chica como tú en un sitio como este. Y luego con Verónica Forqué también he trabajado muy bien, con Ana Belén, con María Barranco. Y de actores, pues con Antonio Resines creo que es con el que más he hecho. Y con Juan Echanove también he hecho bastante. ¿Pero te podrías quedar con uno en especial? Quizás Resines. ¿Te has mojado? Sí. Muy bien, muy bien. Es un gran actor, sin duda. Y dime, Fernando, vamos a ver, a lo largo de tu trayectoria, ¿te has encontrado dificultades, digamos, políticas, que te hayan frenado a la hora de hacer cine, censura, crítica? Pues la verdad es que solamente experimenté censura cuando rodé una película en Cuba, porque había realmente censura. Es decir, tuvimos que pasar el guión, que bueno, pasamos una escaleta porque no nos dio... El guión lo teníamos terminado una semana antes de empezar el rodaje, ¿no? Entonces tuvimos que presentarla y nos la probaron. Pero sí que de alguna forma notabas una censura. O sea, yo había cosas que me hubiera gustado contar que sabía que no podía contar. O sea, se producía ya la autocensura, ¿no? En España he tenido la suerte de que mi primera película entró justo cuando caía la censura. De hecho, no la habría pasado, más que nada por lenguaje, ¿no? Por expresiones, porque cuando existía la censura, en la época de Franco, estaba muy... O sea, no solamente los contenidos, sino que no podías decir tacos. O sea, no podías hablar coloquialmente, no podías decir, coño, joder, la hostia, tal. Bueno, la hostia no es de coña. Y solamente podías decir puñetas. Ya. Bueno, y el método que utiliza a la hora de trabajar, ¿hay alguno en específico o hay mezcla de varios? Bueno, para mí es muy importante los actores, aunque también he tenido mi época de cámara. De hecho, he sido segundo operador en muchas de mis películas. Pero creo que lo más importante es el actor. A veces incluso por encima del guión. Porque, pero bueno, en general el guión y el actor son las dos cosas que me han guiado más, ¿no? Porque luego la técnica cinematográfica es algo muy básico. O sea, no es algo nada complicado. Lo puede aprender cualquiera. Bueno, aquí en el curso lo hemos dado en media hora. O en una hora, una cosa así, ¿no? Luego es verdad que también eso hay que aplicarlo y tal, ¿no? Y la práctica. Y la práctica, efectivamente, ¿no? Pero siempre me interesa mucho el actor. Que realmente es lo que la cámara está al servicio del actor y no al revés, ¿no? Entonces, he sido muy aficionado y también he hecho, siempre que podía, hacía algún papelito. En mis películas no, porque me daba vergüenza, ¿no? Hacía una aparición, ¿no? Pero sin hablar, ¿no? Pero en películas de amigos y tal, pues me han ido dando papelitos. Y también he hecho cursos también con profesores para el tema de dirección de actores y todo esto. ¿Y tú qué te has movido prácticamente entre todos los entresijos del cine, tanto como actor, como director? ¿Con cuál te quedarías? ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, yo creo que soy básicamente director, ¿no? Aunque lo que más me gusta posiblemente sea la interpretación. Pero todavía le tengo mucho respeto a la interpretación. Como actor sí que me considero ya como consolidado o veterano, porque he rodado mucho, ¿no? Pero como actor tengo la sensación de que estoy empezando, pero eso me hace también tener más ilusión. ¿También eres guionista? También guionista. No, no, el guión es lo más difícil. O sea, el actor, digamos, realmente tienes que tener la vista para elegirlo, fundamentalmente. O sea, si te equivocas en la elección, luego es difícil. O sea, dirigir a los actores lo puedes hacer hasta cierto punto, ¿no? Lo más importante es elegir, ¿no? Pero sí, el guión es lo que más tiempo me ha llevado y en lo que más he tenido que aprender y en lo que sigo aprendiendo. ¿Y cuál es tu pretensión cuando tú te pones a confeccionar un guión? ¿Hay un pensamiento ya preconcebido de dónde quiere ir o qué quiere mostrar o a lo mejor ejemplarizar? Claro, normalmente yo los guiones los he escrito, no todos, pero muchos son experiencias personales. Entonces, para mí es una forma de vivir. O sea, hay películas como La línea del cielo que hice en Nueva York y que es una película que nace de la frustración de estar en Nueva York y de que nadie apueste nada por ti y que no tengas un duro y que no sepas hablar inglés. Entonces, todo eso me motivó a... Esto yo lo quiero contar, ¿no? Era una forma de venganza, ¿no? El cine para mí es un poco como la segunda oportunidad. Muy bien. O sea, hay una ventana abierta a poder hablar y decir lo que no... Claro, a poder expresarte, ¿no? A poder comunicarte. Luego es verdad que hay otras películas que te llegan por distintas circunstancias, ¿no? Pero yo siempre, aunque hay alguna que no firma el guión, en todas he trabajado mucho en el guión. En algunas, las menos, ¿eh? Cuatro o cinco nada más, lo he escrito yo solo, pero normalmente prefiero trabajar con alguien que te pueda dar un poco también de compensar cosas, ¿no? Carencias, ¿no? ¿Y si tuvieras que quedarte con una sola de tus películas? Pues creo que me quedaría con La línea del cielo, que es la película que hice con menos dinero, pero con más libertad. ¿Qué te ha dejado esa película? Bueno, pues me dejó un pozo muy bueno, ¿no? Porque es una película que hicimos con cinco de equipo, en condiciones totalmente adversas, o sea, con cuatro duros, o sea, dando sablazos con unos travel cheques que teníamos, sacando dinero de las tarjetas y a veces quedándonos sin comer, ¿no? Incluso sin dormir, o sea, hubo alguna vez que no teníamos casa ni nada, ¿no? No, éramos unos homeless que hacíamos cine. ¿Y la película que más dinero te ha dejado, cuál ha sido? Pues la película que más dinero me ha dejado ha sido, sin duda, La vida alegre. La vida alegre. Aunque la película que tiene más espectadores es La tribu, pero creo que La vida alegre en la época, en esa época no había control de taquilla. Entonces yo creo que hizo bastante mal de lo que me dijeron. Ya. ¿Y tú crees con tu experiencia que el actor nace o se hace, o un poco de los dos? Claro, en esto recurro otra vez a Carmen Maura, que siempre dice, lo de interpretar tampoco es tan difícil. Dice, tampoco, dice, es que ahora a los chicos le llenan la cabeza de cosas y tal, lo hacen todo como muy complicado. Dice, bueno, hay que valer. O sea, tienes que tener una cierta propensión a decir, no todo el mundo vale para ser actor. Pero yo creo que hay mucha gente que podría ser actor y que a lo mejor porque no lo ha probado, ¿no? Ya. Y cuéntanos un poco los proyectos en los que anda ahora Inmerso. Pues mira, estoy en un proyecto que no sé, que ya me lo ha rechazado Televisión Española, con lo cual no sé si podré levantarlo, que se llama, bueno, no digo el título porque no está registrado. Vale. Pero es una historia entre un padre y un hijo, y lo he escrito con mi hijo, y yo haría de padre. Con lo cual es una película muy personal. Qué bien, ojalá que sí. Ojalá, sí, sí. ¿Alguna otra cosilla que estabas por ahí en la manga? Los cursos. Y entonces ahora, bueno, los cursos, estoy también con alguna serie de televisión desarrollando guiones para presentar a las plataformas. Pero esto también está, hay mucha competencia. ¿Y qué le diría a alguien así como nosotros, que está empezando, que tiene mucha ilusión y que anda un poco perdido? ¿Qué consejo nos darías? Pues nada, que lo estáis haciendo muy bien. O sea, es que lo que tú me dices me sorprende, porque yo lo que he visto de las prácticas aquí es que ha habido prácticas estupendas, ¿no? Entonces, que sigan adelante, ¿no? Es decir, que es verdad que ahora hay mucha más competencia que antes, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de que cuando yo decidí ser director de cine era una cosa rarísima, ¿no? Era el único en el colegio que decían, este es un raro y tal, que es eso de ser director de cine, ¿no? Y ahora hay mucha más gente, ¿no? Se ha convertido en una carrera más que, no sé, que se le ocurre a la gente, ¿no? Antes era como medicina, económica, derecho, filosofía, arquitectura, carreras técnicas y tal, ¿no? Pero cine no existía, ¿no? Entonces ahora hay mucha competencia, pero también hay más medios, ¿no? O sea, yo lo que siempre digo es que ahora mismo es muy barato hacer una película. O sea, que se lance, y yo estoy seguro que hay películas que tengan verdad y que tengan como sentimiento y todo eso, a la larga, aunque no tengan muchos medios, a la larga acaban triunfando. Sí. Yo os animo a que hagáis cine. Pues claro que sí, estamos en ello, con esa fuerza, que no nos falte. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cómo se compagina esta vida loca que llevamos con la vida familiar? Pues no es fácil, porque realmente, o sea, por ejemplo, cuando estás en una película es que no tienes tiempo para nada. Para nada. O sea, tienes que dedicarle 24 horas al día. O sea, tienes que dormir, claro, porque tienes que estar descansado. Pero prácticamente no, o sea, tu cabeza no puede salir de la película, ¿no? Y entonces eso, claro, eso hace también que puedas sufrir un poco la vida familiar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tampoco se rueda tanto. O sea, como mucho ruedas una película cada dos o tres años. Y bueno, en la película, lo que es el rodaje, rodaje, pues en España, si tienes suerte son seis semanas. Si tienes mala suerte son cuatro o menos. Bueno, Fernando, estoy encantada. Yo me tiraría aquí hablando contigo ahora y ahora, aprendiéndote, recibiendo de tu rostro tan entrañable, de tu mirada, de tu sabiduría. Pero, lamentablemente, el tiempo nos controla. Efectivamente. Así es que te voy a hacer entrega del emblema de nuestro plato de cine, que es unas manos con una alita. Ah, qué bonito. Al que llamamos manos de ángel. Y significa que con el trabajo de nuestras manos y el esfuerzo, llegaremos tan lejos como nos lleven esas alas. Sí, qué bueno, qué bonito. Se lo damos a todos los participantes, se lo voy a poner. Se lo damos a todos los entrevistados. Y claro, tú no podías hacérmelo. Júpese. Estoy muy nerviosa. Pues es una maravilla, ¿no? Porque además es una joyita. Sí, sobre todo por el significado. Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. A ti ha sido un placer enorme. Y creo que les va a encantar a todos nuestros admiradores y seguidores de la página, pues ver que has estado aquí con nosotros y que eres tan maravilloso. Muchas gracias, Jope, ya me estoy poniendo colorado. Bueno, pues eso ha sido todo. Lamentablemente siento mucho despedir el programa. Pero aquí acaba hoy un plato de cine. Gracias, Jope. Gracias, Jope. Gracias, Jope. Gracias. Gracias, Jope. 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 ¡Gracias!